¡Suscríbete al canal! Solo su celular, su mochila, pero solo robaron el celular. Hemos visto en la toma que le arrastran un poco, ¿le han golpeado? Sí, sí se golpeó la pierna, algunas cositas cuando le arrastran. No quiso desprenderse de su celular. Primero bajó uno, entonces como la niña se defendió, trató de que no le robaran, bajó el conductor de esa mototaxi. Y ya entre los dos le robaron y la chica se prendió de la moto y al final le la arrastró hasta la altura de la iglesia. Los vecinos de la urbanización Santa Marina escucharon los gritos desesperados de la menor, pero los asaltantes ya se habían dado a la fuga. Estábamos aquí en nuestra casa y escuchamos gritos desesperados que llamaba a su papá, pero era un grito que realmente todo el mundo ha salido. Y se vio que justamente una mototaxi estaba jalando a una niña, jalándola, robándole sus pertenencias. La urbanización Santa Marina parece ser tierra de nadie. Los vecinos aseguran que los asaltos se encuentran a la orden del día. Ocurren a toda hora y la mayor parte de ellos son cometidos en mototaxi. No se ve este resguardo, seguridad. ¿Más el serenazgo? Poco, muy poco, muy poco pasa. ¿La policía? También, muy poco. Esta vecina, que teme a los delincuentes puedan reconocerla, nos cuenta que hace tan solo dos días se salvó por poco de ser víctima de un asalto. Y nos muestra este video. Habían dos personas justamente al frente queriendo interceptarme, queriendo acercarse a mí. Entonces, como yo he reaccionado y he retrocedido a tiempo para volver a mi casa, ya estas dos personas han avanzado y se han ido a otro rumbo. Entonces, hay demasiada inseguridad en la zona, realmente. Los vecinos exigen la presencia de las autoridades en la zona, pues hasta temen salir de sus casas.